¡Ruido para Feet! Tenemos a un jurado que son número uno mundiales. Lit Kila, FMK, Ana Mena desde España, Omar Monte, Rusher King. Esto va a ser increíble, vamos a ser testigos desde este plató aquí en Argentina de la próxima estrella de la música urbana. De aquí de Feet va a salir el ganador, que va a tener la oportunidad de grabar un disco con Sony Music Internacional de distribución global. Me encanta poder ayudar a chavales que quieren empezar su carrera como cantantes. Tienes que aprovechar la oportunidad al máximo para dar lo máximo de ti dentro de todo lo que conlleva una experiencia así, que son muchas sensaciones, muchas emociones. Yo soy Mario sin filtro, ¿vale? O sea, a mí que nadie me venga a decir, que no me ponga loco. Y no quiero tampoco, pues, tropearla en nada. Nos vamos a encontrar con la oportunidad de tener enfrente un montón de talentos, aprender de ellos también, de lo que están haciendo. Me hubiese gustado en un pasado que se me diera una oportunidad así. Y estamos acá, a ver qué onda, a ver los nuevos talentos. ¿Cuánto tiempo hay? Vale. Se la jugó mucho, era muy arriesgada. Y la rompió, para mí la rompió. ¡Qué barbaridad! Vamos a decidir, loco. Pues está claro, entonces, ya está. El ganador de la primera edición de Fit es... ¡Gracias por ver el video!